¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es Jay de Jay's Lodest Quarture More. Vamos a estar rascando el billete de lotería de 10 dólares, Set for Life y el 10 de Monopoly. El 10 de Set for Life nunca, nunca me ha pagado. Nunca, absolutamente nada. So, esperemos que la historia cambie hoy. Inicialmente iba a comprar uno de los nuevos boletos de lotería, pero decidí comprarse uno de los viejitos. Vamos a ver qué pasa. Ok amigos, vamos a comenzar. 10 dólares, Set for Life. Nunca nos ha pagado antes, o esperemos que hoy sea diferente. Números de ganadores son 49, 46, 45, 13, 27 y 36. Vamos a usar 11, 30, 8, 15, 16. Son nada, 24, 43, 39, 44, 49 y ahí está el 49. Primera vez que gano en este, nos esperamos. No, vamos a rascarlo de una vez. Y tenemos, claro, 10 dólares. Ok, por lo menos no perdimos. Vamos a continuar. 38, 38, 13, 23, 22 y 45. Y ahí está, ahí está el 45. So, vamos a ver que tenemos 20 dólares. Nada mal. So, pensé que se debíamos ganar 10. So, 30. So, muy contento. Esperemos a ganar algo más. Quizás, ahora sí tenemos suerte. Vamos a ver si encontramos otro número. So, vamos a continuar. A ver, pero muy contento. Safe for Life, 10 dólares, 30. So, 26, 48, 27. Y ahí está el 27. Uno más. So, muy contento. Nunca había tenido esto antes. So, vamos a ver que tenemos ahí. 20 dólares. Wow. Pensé que iba a ser 5, 10 o 50 dólares. Nada más. Safe for Life, por primera vez nos está pagando. So, vamos a ver si encontramos uno más. 41 y 28. So, ahí está, amigos. Safe for Life, 10 dólares. Tres números ganadores, 50 dólares. Vamos a continuar con el Monopoly, 10 dólares. Este me ha pagado antes. So, esperemos a contar con suerte. Vamos a ver aquí arriba. 75 y... No. El Clubers, no. No tenemos nada. Vamos a ver los números ganadores. 35, 31, 18, 59, 1 y 21. Esperemos contar con suerte de nuestros números. O 13, 22, 15, 57, 3, 4, 56, 45, 47 y 43. Nada. 54, 51, 16, 8 y 41. So, nada. Vamos a ver si podemos ganar algo aquí. 25, 19, 29, 38 y 44. Vamos, Monopoly. 36, 11, 24, 17 y el último vamos a ver 6. Son nada, amigos. Monopoly no nos dio nada. Pero, afortunadamente, Zephyr Live nos dio algo de ganar. Muy contentos. No olviden suscribirse al canal. Hay que jugar responsablemente. Y nos vemos en la siguiente, amigos. Cuídense mucho.